Hoy vamos a preparar una receta rápida, fácil y súper económica. Para comenzar vamos a colocar agua caliente en un sartén. Enseguida vamos a agregar una cucharadita de sal, un poco de aceite de oliva y después vamos a agregar 250 gramos de pasta, del tipo que más les guste. Ahora vamos a mezclar bien y vamos a esperar hasta que el agua comience a hervir. De ese punto en adelante vamos a contar 7 minutos. Para esto vamos a colocar 4 cucharadas de aceite de oliva en un sartén. Después vamos a colocar una cucharada de mantequilla y vamos a esperar hasta que se derrita por completo. A continuación vamos a agregar 2 cucharadas de extracto de tomate y vamos a mezclar bien. Cuéntenme en los comentarios cuál es su receta favorita de pasta. Vamos a sazonar nuestra salsa con una cucharadita de sal, una cucharadita de pimienta negra molida, una cucharadita de orégano y por último una cucharadita de cilantro deshidratado. Ahora vamos a mezclar muy bien todos estos ingredientes. Y para finalizar vamos a agregar 4 huevos enteros. Y quiero aprovechar para mandar un saludo muy especial a nuestra seguidora María Camila Molina, de la ciudad de Valencia y a todos nuestros seguidores en España. Un abrazo grande y muchas gracias por acompañarnos. Y aquí quedó lista nuestra salsa. Ahora tan solo vamos a agregar la pasta que cocinamos anteriormente y la vamos a revolver hasta que se incorpore la salsa. Preparen esta recetica en sus casas. Es fácil, rápida y deliciosa. Y este es el punto ideal. Aquí ya quedó lista nuestra deliciosa pasta. Prepárenla en sus casas y les garantizo que les va a encantar. Después cuéntenme en los comentarios cómo les pareció y desde qué ciudad o país nos están viendo. Así podré enviarles un saludo muy especial en nuestro próximo video. Como siempre es una felicidad total tenerlos con nosotros. Les mando un beso y nos vemos en nuestra próxima receta. Adiós. 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 Adiós.